Tanto busqué Cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos honores y desamores no me hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte, por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tus sonrisas Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Que estás enciendro, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi seguida Cómo he de pagarte Por tanto amarme, perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Cómo he de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida